Hoy, hace un par de horas, en el programa Último al Arco de Radio Sport de Uruguay, que maneja nuestro compañero y amigo Martín Charquero, hicieron contacto al hogar de Luis Suárez. Una nota corta que hicieron con Luis Suárez, que accedió más allá de que era su horario familiar, se los dijo él, y sacaron algunas cosas bastante jugosas del centro delantero del Barcelona. Vayamos a la nota, entonces, de Último al Arco de Radio Sport, con Luis Suárez, que le hacían esta pregunta. ...público, la decisión que tomó el plantel de Barcelona con respecto a los salarios, ¿te dolió todo lo previo, los comentarios que se manejaban con respecto a la línea de todos los que después se termina confirmando con el comunicado que hicieron? ¿Y te duele? Era un mínimo detalle. Lo que pasa es que llegó el momento de que se empezaron a decir cosas de que los jugadores no querían ser, y que los jugadores de Humboldt, etcétera, todos habían llegado a un acuerdo y nosotros no, pero nosotros no habíamos llegado a un acuerdo porque estábamos esperando de buscar la mejor solución para el club y en beneficio de nosotros, y después tratando de ayudar a los propietarios también, que la parte la estaba pasando mal por lo que se había generado todo acá. ¿Esto fue una idea de ustedes, la reducción, o fue un pedido de los dirigentes que ustedes aceptaron? No, mucho acuerdo. Mucho acuerdo. Pero no, en los dos llegamos, en este caso los capitanes que tenían contacto con el presidente y con Oscar Grau, y llegaron a un acuerdo y de cual ninguno del plantel se negó porque en todo momento queríamos colaborar. Muy bien. Luis, contanos cómo estás de la pierna, cómo estás para volver. Ahora, bueno, no está claro cuándo va a volver el fútbol, pero lo que sí uno se imagina es que cuando vuelvas vas a estar en la cancha. Sí, 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 eso sí, eso seguro. Pero como te dije, hasta que no tenga una evaluación con el físico, con el doctor, de cierto movimiento, de cual es acá en casa, no lo puedo hacer. Y obviamente que el cuadro está trabajando, estoy haciendo lo que me piden, pero no es lo mismo la disponibilidad que tenés en el club de la que tenés acá en tu casa, pero bueno, no quita desde cuando vuelvas al equipo, puedas estar con ellos y todo va bien. Luis, siempre partiendo que lo más importante es la salud para todos. En este caso intentemos también agarrarnos de lo positivo, ¿no? De toda la actividad que te ibas a perder en este año por la lesión, por suerte vas a poder estar cuando se reanube todo, ¿no? Sí, sí, por suerte uno, por toda la lesión que hubo, ya no se va a perder ningún partido por la lesión que había tenido, los partidos también del mismo que me iba a perder, y mucha gente también especulaba con que estaba en duda si llegaba bien a la Copa América, de cual iba a llegar muy bien y no me la iba a perder, pero lo importante es que ella ahora, cuando empiece, pueda volver a estar con todo el equipo. Luis, más allá de la situación contractual de los jugadores, ¿hay preocupación también en la interna de los grandes clubes, y en este caso en el plantel de Barcelona, ¿de qué va a pasar con periodo de pase, situación contractual de los jugadores? Sinceramente no lo hemos manejado nosotros entre compañeros. Lo que sí, yo pongo a pensar a nivel mundial lo que va a costar, levantar todo esto, sacando el fútbol, levantar todo el... El mundo hoy en día va a ser difícil volver a la normalidad, volver a que todo sea como te va a costar el fútbol, el fútbol es un caso esencial, se nos deja mucho, pero también es un equipo que están teniendo muchas pérdidas, porque por la televisión, venta de merchandising, etc., y eso cuesta volver a recuperarlo, porque la gente no va a tener dinero para hacerse con esas cosas. Bueno, ahí estaba una muy buena parte de lo que fue una corta nota con Luis Suárez hace un par de horas, donde una de las cosas que dijo ayer el periódico Sport de Cataluña, decía que existían cuatro jugadores que no habían estado de acuerdo, en el acuerdo, permítase la redundancia, de haberse recortado el salario 70%. Luis Suárez dice que todos estuvieron de acuerdo, pero yo entiendo, Luis Suárez no puede generar un pequeño tsunami diciendo hubo algunos jugadores que no estuvieron de acuerdo. Entonces, yo creo que a mí me queda la duda todavía de eso, si todos estuvieron 100% de acuerdo. No desdigo a los colegas de Sport ni aseguro de que es lo correcto. Y después, el tema de cómo se negoció todo, que ellos no querían aceptar nada hasta que no se estuviera seguro, dijo algo así, de cómo iba a ser el recorte y a quién iba a beneficiar. En líneas generales, no dijo nada que últimamente ya no se supiera, pero bueno, ahora lo escuchamos en la palabra del delantero uruguayo, que por suerte para Barcelona y para la selección uruguaya, él se tiene la confianza total de que va a estar, que no se perdió nada y que va a poder estar tanto en los partidos del Barça como en los partidos de la selección, en el tema eliminatoria, cuando sea que empiece. Y eso es lo más importante, uno de los temas más importantes en la respuesta, especialmente para tapar algunas bocas, como la de, yo sé que ahora no se está escuchando, pero cuando venga al aire se lo voy a decir de Moisés Llores, que siempre ha criticado a Luis Suárez porque paró en la mitad de la temporada o en la recta final de la temporada. Bueno, mire, los tiempos, al fin y al cabo, juegan a favor del propio Suárez. Este parate del fútbol le viene a favor, se va a poner en, o sea, va a regresar seguramente con el resto de los compañeros cuando vuelva al fútbol y podrá ser parte del Barça en la recta final. Y también, por supuesto, de la selección uruguaya. Bien para aquellos que hablan de más. Que acá en este programa hay muchísimos, y lo hace muy seguido. No, pero Hernán, Hernán, ese tema puntualmente lo podemos ver desde dos ópticas. Si yo fuese uruguayo, si yo fuese Jorge Ramos, hoy me sentiría mucho más orgulloso de tener a un delantero como Luis Suárez. Porque yo sí estoy convencido que él dijo, me tengo que operar, esta molestia la vengo arrastrando desde hace varios meses, y lo puso todo en la balanza. Y Suárez tomó la decisión y dijo, prefiero perderme el resto de la liga, prefiero perderme partidos importantes de Champions, con tal de estar con mi selección nacional. Y eso yo, si fuese uruguayo, lo aplaudiría, y estaría a muerte con Luis Suárez. Ahora, si yo fuese hincha del Barcelona, a marzo no llegaba. Si yo fuese hincha del Barcelona, Hernán, yo diría, a ver, es el equipo que le paga el salario, es el equipo que termina cubriéndole todos los gastos, y él prefirió operarse en este momento, sabiendo que la operación podía esperar hasta verano, porque él puso por encima la selección nacional del Barcelona. Yo no estoy seguro que podía esperar. Yo creo que esa molestia la vengo arrastrando desde hace varios meses. Hablan de la molestia, hablan de la molestia de Luis Suárez, como si uno una rodilla o cualquier molestia que tenga en el cuerpo lo puede extender hasta que uno quiera. No, y aparte mismo Suárez dijo la otra vez, dijo, yo tengo dos años esperando que llegue un delantero del Barcelona, o sea, un delantero nueve, y no le ha llegado. ¿Hasta cuándo Luis Suárez va a seguir posponiendo su salud? O sea, la mala planificación de Barcelona no puede sacrificar mucho por el Barcelona, que no tenía un suplente. Correcto, correcto. Ahora, que no hayan sido capaces de ganar la Copa del Rey sin Luis Suárez, no es culpa del uruguayo. Claro que no. Si no, si se operaba en el verano, este verano, seguramente dentro de los calendarios que veníamos manejando previo a la llegada, lamentablemente, de este coronavirus, ¿qué iba a pasar? ¿No iba a comenzar la pretemporada? Y un futbolista que no hace la pretemporada, a la par de sus compañeros, que no es una buena pretemporada, ya llega con desventaja. Para todo el resto de lo que iba a ser la 20-21. Sí. Entonces, la decisión fue la correcta. Y no se sabe si el daño iba a ser mayor si seguía jugando así también. No, pero también. Exactamente, también. Podría seguirse haciendo daño en la rodilla cada vez más. Está bien fácil hablar cuando el dolor lo tiene uno. Quiero refutarle algo, Hernán Pereira. El dolor lo tiene otro fácil de venir y hablar. Sí. Quiero refutarle ese punto. Tomemos en cuenta lo que usted acaba de decir, que tiene razón. Pero le traigo a colación el hecho de Lionel Messi, que se lesionó lastimosamente en el verano, no pudo hacer pretemporada, pero como juega para el FC Barcelona, un equipo que está por encima del resto, fue haciendo la pretemporada mientras jugaba algunos partidos. Se fue poniendo en forma a medida de que la temporada iba transcurriendo. Cuando llega febrero, marzo y abril, Messi hoy estaba en condiciones, o por lo menos mucho mejor que cuando arrancó la temporada. No óptimas. No, no óptimas, por supuesto que no. No óptimas. No óptimas. Pero el Barcelona... No estaba bien. El Barcelona sí se puede dar ese tipo de lujos, porque en teoría corren con el caballo del comisario. Y ustedes tienen que tener memoria. Recuerden lo que pasó en el año 2016. Luis Suárez, lamentablemente, se lesiona, se pierde el final de la temporada y no llegó bien a Copa América Centenario. Y Suárez dijo, no me vuelvo a perder otro torneo con mi selección. Y ojo, reitero, como uruguayo lo aplaudo. Si fuese hincha del Barcelona, lo critico. Eso es sentido de pertenencia. Hablando de sentido de pertenencia, hoy me conmovió algo que me enteré de Pelé. Pelé toda su vida en el Santos y un tiempo en el New York Cosmos. Todos asumíamos que Pelé... Por eso yo no puedo entender a los clientes, no los puedo entender. Pelé era del Santos, hincha del Santos, toda su plata, su carrera, su fama, todo era el Santos. Hoy Pelé declaró que mientras en su familia eran todos del Corinthians, él no sabe por qué se hizo hincha de Vasco da Gama y hasta el día de hoy dijo ser vascoñano. Ese es el amor que se siente por un equipo. ¿Sabe que yo lo leí vascoñano? Pero usted tiene razón, vascaíno debe ser. Bueno, en portugués le dicen así, en portugués le dicen vascaíno, ser asincha del Vasco. Pero bueno, me sorprendió. Me sorprendió. Eso, pero eso es, es que el hincha de fútbol no cambia, no puede cambiar, no puede estar pensando en otros sectores del mundo. El hincha del fútbol es de donde nació, de donde creció, de donde fue a la escuela. Ese es el verdadero hincha del fútbol. Y Pelé hoy, hoy sorprendió. ¡Gracias!